Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este video me lo han pedido muchísimo porque me han preguntado David, ¿cuál es la cámara que usás? ¿Qué luz usás para verte mejor? Darle una mejor vista a este rostro. Y quiero mostrarles un poquito de todos los productos que yo uso. No son productos, ¿no? Si son, ¿qué serán? Cosas de grabar mis productos, no sé. No sé cómo se dice, hasta me olvidé, me olvidé el nombre. Pero les voy a mostrar un poco la cámara, el tripé o como le digan allá, o el trípode. Le voy a mostrar antes de eso, no olviden dejar su like. Mientras más like tenga el video, así más los recomienda YouTube. No olvides de suscribirte que ayuda muchísimo para que este canal siga creciendo. Y muchas gracias, comencemos con el video. Bueno mi gente, acá está lo que me acaba de llegar. Esto lo pedí hace un mes, ya de China, lo súper más barato. Ya está desinfectado, con alcohol se le pasó todo. Y aquí lo que compré fue un trípode que es tres en uno. Les voy a mostrar cómo es, que lo estaba necesitando mucho para poner en el teléfono. Les voy a mostrar mis otras cosas, pero antes quiero que me ayuden a desempaquetar esto. Me encanta, ¿no es emocionante desempaquetar? Así que comencemos. Bueno mi gente, no presten mucha atención en mi look de pijama en esta cuarentena. Así que vamos a comenzar. Es tan satisfactorio, yo digo, así sacar todo esto. Chachán. Quiero que lo vean bien. Es como un trípode. Ya se pone, se pintas tuoso, se convierte. Aquí tú. Tan tan, tan tan tan. Ah no, está aquí. Tan 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 tan. Uh. Bueno, antes de todo viene con esto. Como lo pueden ver, este es el trípode o trité. Bueno, yo le di aquí, dice el trípode. Viene con esto. Esto yo lo pedí que es para, sirve para poner cámaras también. Este es para el teléfono que ya viene incluido. Este costó creo que todo es real. Acá viene el seguro. Y este que es para apretarlo. Súper sencillo, súper básico. Y viene con su pitita. Súper buenísimo. Vamos a armarlo. Y aquí está. Aquí ustedes ponen el teléfono. Lo pueden, si lo quieren así, si lo quieren al otro lado, también se da la manera. Aquí pueden poner creo que como una luz que salga. Y es buenísimo. Y esto es lo que les decía, miren. Que ustedes, que, o sea, esto lo pueden asentar en su mesa. Y le abre, ahora yo les voy a mostrar. Y este crece. Sirve como selfie, palo de selfie. Entonces. Ahí. Esto es lo que yo les decía. Obviamente esto es lo que ustedes lo fijan, ¿no? Aquí está. Al tamaño que ustedes quieran. Déjenme enfocarle. ¿Vieron? Entonces me pareció muy. Una compra. Aparte de económico. Y que es tres en uno. Me parece una compra súper, de verdad. Bien. Que es para el canal. Para hacerle los mejores videos. Porque a veces uno quiere grabar el sentado. Y a veces no hay trípodes. O sea, que sean súper pequeños. Así como para que estén en tu mesa. Entonces. Esto ahí. Si está muy corto. Lo podés suspender. Así. ¿Me entiendes? Entonces. Es súper. O sea, me gusta eso. Si ustedes no quieren usar el teléfono. Lo sacan esto. Y usan lo que sería la cámara. Aquí ya ponen la cámara. La que tenga. Así que les voy a mostrar mis luces. Las que tengo. Y con qué grabo. ¿Qué vieron mi gente? Ya estoy usando. Que sirve como un palo de selfie. Lo pueden poner en su mesa. Entonces mi gente. Esta es una luz que yo uso todo mundo. La conoce. La famosa. La Ring Light. Miren. Esta es. Esta de acá. Es la mayor que tengo. Es súper. Creo que es de un metro. O dos metros. Entonces va así. Ya. Esta yo la uso mayormente cuando ya voy a grabar en parado. Y esta es mi otra luz. Esta es más pequeña como pueden ver. Me preguntarán. David. ¿Por qué tenés este? Otro. Otro. Tripo. Decía. Te compraste una ahorita. Pero este es grande. Porque ustedes. Y ustedes lo podrán ver en su. O sea. Que es pequeño. Pero es grande. O sea. Yo grabo a veces sentado. Entonces no. Me cuesta un poquito que va. Entonces no. No equilibra mucho. Esta es la luz. La vamos a prender para que ustedes vean. Uy. Se hizo la luz. Y miren. Entonces. Esta de aquí es pequeña. Esta luz es más pequeña. Esta viene con. Para poner también el teléfono. Y este viene del otro. Este de aquí. Yo lo saqué del otro. Porque este es más moldeable. Este puedes moverlo. El cambio este no es mucho. ¿No? Entonces este es el de aquí. Y vieron como que una luz cambia. Wow. Uuuh. 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 Cambia muchísimo una luz. ¿No? Entonces ayuda muchísimo. Vamos a cambiar. De luz. Wow. Oh. Ah. Entonces es buenísimo tener siempre una luz. Porque creo que para mandar. Para darles el mejor video. Que se vean bien. Y ustedes lo puedan apreciar. Tienen pues que tener una buena iluminación. Entonces yo compré eso. Esos dos. Ese fue mi primero. El que les mostré anteriormente. Ese fue mi primer ring light. Que me gustó muchísimo. Pero dije yo. Me falta uno. Porque a veces hace sombra. Entonces me compré este pequeño. Que sale un poco más barato. Y con eso grabó mis videos. Ahora les voy a mostrar. Yo. Todos mis videos. La mayoría que están en mi canal. Están grabados desde mi teléfono. Que es un iPhone 11 Pro Max. Entonces con ese yo grabo todo. Pero a veces cuando necesito grabar un poquito ya. O sea no sé. O usar mi teléfono. Yo grabo con esta cámara que les voy a mostrar. Pero es muy difícil que yo grabe con ella. Porque el audio no es muy bueno. Y no he comprado un micrófono. Porque los micrófonos son muy caros para las cámaras. Entonces no uso mucho eso. Entonces uso más mi teléfono. Entonces esta es mi cámara. Es una Nikon. Ya. Es hermosa. No sé mucho usarla. Así que está súper nuevita. Como la pueden ver. Aquí está. Entonces. La que yo quiero comprarme es pequeña. Ya. Es más portable. O sea. Esta no vas a salir de la calle a filmar con esta. ¿No? Pero es muy bonita. Y la pantalla se abre. Entonces. Me gusta bastante. Esta cámara. Entonces es eso mi gente. Que yo quería mostrarle. Mi cámara. Mi luz. Y mi nuevo tripé. Y que es en tres en uno. Que todo es súper barato. Así que estoy feliz por eso. Me llegó hace ya de un mes. Pero lo que quería es recomendarle a las personas. Que quieren abrir su canal de YouTube. No necesitan comprarse todo eso. Hay personas que no tienen luces. O sea. Luz así. De ring light. Estas cosas. Y graban. Digamos. En la mañana. Entonces. Con la luz. Que está a flor de piel. Entonces. Muy bueno también eso. Pero yo a veces mis videos los grabo en la tarde. Donde está casi ya. Ocultándose el sol. Entonces es un poco más difícil. Porque no tenés una buena iluminación. Pero. No necesitas todo eso. Con tu teléfono. Podés grabar tu video de YouTube. Mi cámara ya la tenía hace tiempo. Así que yo no la compré por YouTube. Mi luz. Sí. Eso sí. Dije yo. Es una buena iluminación. Porque aquí en el departamento. Donde yo estoy. Es un poco oscuro. Entonces compré esa luz. ¿No? Y este nuevo tripo de que le mostré. Me salió súper barato. Está como que 50 reales. Que equivale a algo de 90 bolivianos. Incluido el envío y todo. Y me pareció excelente. Porque como les dije. Es tres en uno. Y es. O sea. Económico. Es de metal. Con plástico. Obviamente. Y me pareció súper bien. Se puede sostener bien el teléfono. Lo estoy sosteniendo. Lo que necesitas es tener carisma. Mostrar un poco de lo que la gente quiere ver. Y eso. Llevar información. Que es lo más importante. ¿No? Y sonreír siempre. Espero que les haya gustado este video. No olviden de dejar su like. Que ayuda muchísimo. Y así YouTube recomienda a otras personas. A que vean este video. No olvides de suscribirte. Porque eso me ayuda infinitamente también. Por favor. Te lo pido. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao. Chao.